Los 10 mejores intérpretes de merengue. Antes de iniciar, quiero diferenciar lo que es un cantante de un intérprete. El cantante ejecuta una melodía afinada o no. El intérprete trata de llevar lo que sintió el compositor hasta el corazón del oyente. Otra cosa, esta lista no es de mis cantantes favoritos. Estoy evaluando lo que para mí son los 10 mejores intérpretes del merengue. Quiero destacar que la mayoría de estos cantantes de mi lista los vi en algún momento en una cabina de grabación y puedo dar fe de su afinación, número uno, y segundo, de su calidad. Número 10. Jerry Legrand. Solo basta escuchar una canción de este intérprete para seguir escuchando más. Número 9. Henry García. Intérprete todoterreno. Capaz de cantar lo que sea y bien. Número 8. Eddie Herrera. Una voz nítida, limpia y cuidadoso de lo que graba y cómo lo graba. Número 7. Ruby Pérez. Una calidad vocal incuestionable y única. Por algo le dicen la voz más alta del merengue. Número 6. Carlos Manuel El Zafiro. Un estilo interpretativo único, reconocible hasta con los ojos cerrados. Número 5. Feni Ortiz. Dueño de un timbre de voz exótico, de dicción y afinación impecables. Número 4. El maestro Fausto Rey. Dueño de un dominio interpretativo como nunca antes había visto. Número 3. Sergio Vargas. Cuando Sergio canta, todos nos preguntamos que si eso que está cantando le pasó a él. Tiene una habilidad especial de cantar a contratiempo encima de las canciones y también el poder comenzar la próxima canción sin haber escuchado el tono. Número 2. Héctor Acosta. Un maestro de la interpretación en todos los estilos. Y número 1. Alex Bueno. Tiene el don de entrar al estudio a cantar una canción nueva y hacerlo de un solo take. Número 3. Afinación e interpretación único. Número 4. Quiero hacer una mención honorífica a cuatro cantantes que llenaron toda una generación y que fueron grandes intérpretes de merengue. Ellos fueron José Ito Mateo, Frank Cruz, Vinicio Franco y Francis Santana. Espero que les haya gustado. Si tienen una lista diferente, por favor escríbela en los comentarios. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte. Bendiciones. 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 Bendiciones.